Andrés, ok, vamos a conversar con mucho gusto, vamos a enviarles por ahí algo que dices Se me está abriendo la vida Esperando que me quieras, presiento que estoy perdido Y no encuentro la manera de ganarme tu cariño Y eso a mí me desespera Parece que ando borracho Hasta cuando no he bebido Sabrá Dios que me habrás dado Y olvidarte no he podido Me persigue tu figura Hasta cuando estoy dormido Todos dicen que ando errado Porque me aferro a quererte Quererte no me hace daño Tampoco venir a verte Lo que me destroza el alma Que no pueda complacerme Parece que ando borracho Hasta cuando no he bebido Sabrá Dios que me habrás dado Y olvidarte no he podido Me persigue tu figura Hasta cuando estoy dormido Todos dicen que ando errado Porque me aferro a quererte Quererte no me hace daño Tampoco venir a verte Lo que me destroza el alma Que no pueda complacerte Seguimos avanzando Seguimos avanzando por acá Comprendedores de la Sierra